¡Feliz Pascua de Resurrección para cada uno de ustedes! Este es el domingo más grande del año, el domingo de los domingos, porque hoy día celebramos el triunfo de Cristo que se ha levantado al sepulcro venciendo a la muerte. Hoy día se alza con la bandera de la Resurrección para invitarnos también a nosotros a acoger la vida y acogiendo la vida que nos viene queremos abrirnos también al misterio, al misterio de este día. El Evangelio de hoy está tomado en San Juan en el capítulo 20 del versículo 1 al 9. El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió el encuentro a Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas del sepulcro, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro que lo seguía y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto la cabeza. Este no estaba con las vendas sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que según las escrituras, el día veía resucitar dentro de los muertos. Palabra del Señor. Hoy día es día de resurrección, día de alegría. Yo te invito a que en tu casa, cuando estés ahí, des este saludo de Pascua, se lo desees a todos los tuyos, lo llames por teléfono, dile feliz Pascua y resurrección. Porque en medio de esto que acontece, en medio de esta situación que vivimos como angustiante, la Pascua quiere ser una nueva vida para nosotros. Jesús que se ha levantado del sepulcro, lo escuchamos aquí en el Evangelio, que María estaba ahí y había llegado y no estaba y se encontró con la tumba vacía porque Jesús se había levantado de allí. Así también el Señor nos quiere levantar hoy. Nos quiere despertar, nos quiere hacer vivir, nos quiere llevar hacia adelante. La muerte no tiene la última palabra. Es cierto que a lo mejor hoy día vivimos sumidos con esta pandemia, con todo lo que pasa, con la incertidumbre del futuro, pero tenemos que confiar, porque el Señor hoy día se levanta, hoy día el Señor se ha levantado, hoy día quiere darte vida y nos quiere dar vida a cada uno de nosotros. Este Jesús que estaba ahí puesto en la tumba, María la encuentra vacía. Y corrió Pedro al sepulcro y vio y creyó, lo dice así, hoy día también nosotros veamos y creamos, creamos en Jesucristo, creamos en Aquel que se ha levantado. Porque si Cristo no resucitó, como decía el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. Pero Cristo resucitó y está resucitado hoy día y quiere resucitar tu corazón y tu alma. Muy feliz Pascua de resurrección para ti, para los tuyos, y que el amor del Señor llene toda tu vida y todo tu corazón. Que estés bien en este domingo, domingo de los domingos, domingo de resurrección.